... En la provincia de Buenos Aires estamos llevando adelante un plan que es inversión, arreglar escuelas, escuelas a la obra, está funcionando en toda la provincia de Buenos Aires, más de 6.000 obras, terminamos de inaugurar el día de ayer 165 nuevos edificios escolares, es una responsabilidad nuestra seguir ampliando derechos y eso es lo que venimos a hacer. Hoy con esta computadora del Conectar Igualdad estamos completando ya las 88.000 distribuidas en toda la provincia de Buenos Aires, de un plan que abarca a todos los pibes y pibas del último año de la secundaria, es una computadora que le va a permitir estudiar en la escuela, aprender a capacitarse y también divertirse, pasarla bien. También los pibes y pibas que no pueden comprarse una computadora porque no hay ese poder adquisitivo en su casa, tienen derecho a eso, hay un derecho a la alegría que no puede estar negado, pero es también un reconocimiento porque nosotros necesitamos que terminen el secundario y les pedimos esfuerzo y después hay reconocimiento también. Y lo que queremos hacer es seguir ampliando derechos contra el ajuste, nosotros proponemos expandir la salud, la educación, que llegue más, que llegue mejor. Le doy la verdad que es genial porque haber venido a entregar 361 computadores a este colegio a los buenísimos. Este es un programa, como decía antes el gobernador, que se había cortado de 2015 a 2019 y por suerte lo podemos volver a reactivar. Que hoy los chicos de San Isidro tengan esta oportunidad es una muy buena señal. Y hoy con esto la verdad que están listos para un futuro desafío y para ser futuros profesionales y eso la verdad que lo valoramos mucho.